Sí, a ver, el tema de la credibilidad de los mercados para evitar la inflación, para que los mercados tengan credibilidad en nosotros, yo creo que no es así. Yo creo que los mercados deben estar contentísimos ahora con España, porque es un negociazo comprar deuda española, pero un auténtico negociazo, porque claro, evidentemente esto lo atarán muy bien atado. Yo más bien pienso que el tema de los recortes que se están haciendo y las reestructuraciones que se van a hacer es para que estos mercados tengan la certeza de que van a cobrar, es decir, de que vamos a poder pagarles. No pienso que no es por el tema de la inflación, es más, yo pienso que vamos hacia una situación deflacionaria. La gente se va a quedar sin trabajo, la gente no va a tener renta, la gente no va a tener crédito, la gente no va a consumir, los precios van a bajar. Punto. David Aguas. Sí.